Michigan hunde a Bernie Sanders y allana el camino al exvicepresidente Joe Biden en las primarias demócratas de este martes. Con un 38% de los apoyos, el senador izquierdista no pudo repetir su victoria de hace cuatro años en este estado, que este martes ha hundido sus aspiraciones presidenciales. Sanders ha perdido en Michigan, pero también lo ha hecho en Missouri y Mississippi. Tras conocerse los resultados, no ha dado la cara para dar ninguna valoración. Quien salió más airoso fue Biden, que con un 53% del voto y tras esta jornada electoral se posiciona como el posible candidato demócrata a presidir la Casa Blanca. Por su parte, Priorities USA, la mayor organización recaudadora de fondos para los demócratas, ha anunciado que se pone al servicio de Joe Biden tras considerar que las matemáticas están claras, dicen. Biden lidera con 817 delegados frente a Sanders, que cuenta con 659. Llegados a este punto, si el senador izquierdista decide seguir en la carrera hacia la Casa Blanca, ambos precandidatos están convocados el domingo a un debate cara a cara en Arizona. El primero sin público después de que el partido decidiera tomar precauciones frente a la epidemia de coronavirus, que en Estados Unidos suma ya cerca de 1.000 casos y 30 fallecidos.